Mónica, Joana, buenos días. Hola, buenos días. Hola, saludos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Otra sesión telepática con Joana. Joana para Mónica. Bienvenida, Joana. Bienvenidos. Desde Italia, hora 6 y 18 de la tarde. Bueno, por aquí, 12 y 18 de Estados Unidos, New Jersey. Muy bien. Empezamos, entonces. Díganos. Bueno, el problema mío en lo particular de toda la vida, yo le tengo mucho miedo de ir a un médico. Le tengo mucho pavor a esos lugares. Yo me resisto en lo absoluto de ir a un médico, a una consulta médica, a un examen clínico. No le tengo miedo al dolor. No sé qué es lo que yo le tengo miedo. Si es al resultado, a que me digan algo muy tremendo, muy fatal. Imagínate cuando se me enferma un niño mío, un hijo mío, yo me paralizo, hago todo mucho más grande de lo que puede llegar a ser el problema. Después me tranquilizo cuando, bueno, obviamente cumplo con mis responsabilidades. Lo llevo al doctor, el doctor lo chequean y me dicen lo que tengo que hacer. Y después cuando el niño mejora, digo, qué alivio, qué bueno. Pero me bloquea muchísimo con decirte que, digo, yo tengo problemas de visión y hace muchos años que no voy al oculista por miedo. No quiero ir, no me atrevo a ir. Lo único que no le tengo miedo es a las inyecciones. Aprovecho para decir una cosa. Mónica, ahora está con nosotros y no tiene miedo. ¿Por qué? Porque la hipnosis regresiva no es medicina. No. Nunca me cansaré de decirlo. No. Por eso estoy tranquila. Es medicina. Entonces, yo no soy un médico, no tengo que serlo, ni un psicólogo. Esta no es una terapia. Tú no eres una paciente, eres una clienta porque estás pagando. Entonces, entras dentro de un proceso comercial, simplemente, no hay ningún otro tipo de proceso como puede ser un paciente con un médico y punto. Por eso no tienes miedo. Qué bien, ¿no? Es buscar el porqué de este sentimiento, de este bloqueo que tengo con eso. Eso, ya veremos. Es algo, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo tengo que ir a un hospital, soy malísima. Me tengo que ir de ahí, me paralizo, me tiemblan las manos, me sudan las manos, me viene un frío. Imagínate cuidar a un paciente. Es todo muy dramático ese tema. Es muy, muy dramático y cada día lo siento más acentuado y me preocupa porque digo, soy una mujer joven, gracias a Dios, soy una mujer sana que no tengo que recurrir muy seguido al médico. Pero me preocupa en gran forma porque, obviamente, los años pasan, los achaques, los problemas de salud van a venir y voy a tener que recurrir a un médico. Y, claro, tengo ese otro temor de que cuando yo pienso en ir, pienso en ir, voy a estar más enferma o quién sabe qué me van a encontrar, porque como nunca fui un médico, nunca tomo nada, entonces, bueno, todo un drama. El otro problema es que no sé por qué motivo yo rechazo muchísimo las reuniones sociales. Yo siempre fui muy solitaria, muy de mi casa, me encanta estar en mi casa. Yo viviría 24 horas en mi casa, pero digo, hay una vida social afuera, tengo un esposo que le gusta mucho sociabilizar, muy al contrario mío. Tengo dos niños que tengo que sociabilizar, tengo que ir a reuniones de padres, tengo que llevarlos a cumpleaños, a reuniones, a sacarlos a un parque, no sé. Pero yo rechazo muchísimo. No recibir gente a mi casa tampoco me gusta. Me estresa. Cuando los recibo, soy muy amable, los atiendo con mucha educación, con mucha simpatía, pero estoy diciendo que se vayan. Estoy diciendo que quedarme sola. Es muy feo, es muy feo. La verdad, es muy feo. Y lo siento más acentuado a medida que pasa el tiempo. Con decirte, este sábado teníamos un cumpleaños del hijo de unos amigos de nosotros. Y era las 4 de la tarde y con el pretexto de que, bueno, mi esposo no había llegado. Lo llevé yo al cumpleaños al niño, a los niños. Y nuestro amigo nos dijo, ah, pero venganos. Sí, sí, voy a venir. Sí, claro, después nos venimos. Y cuando venga Dani, yo voy. No fui. De hecho, vino mi esposo y le digo, andá vos, no, pero tenés que ir. Son nuestros amigos en el tiempo que nos los vemos. Ay, no, inventa cualquier pretexto. No sé cualquier pretexto de Chile, pero yo preferí quedarme en mi casa sola y no ir al cumpleaños. O sea, estoy llegando a un punto complicado. Tengo una amiga que vive aquí abajo de mi casa y no la veo nunca. No voy nunca. Y es divina y es amorosa y siempre tuvimos una excelente relación. Pero me da como flojera, falta de voluntad, no tengo ganas de ir, no tengo energía para nada, aparte. No sé si bien enganchado con todo. No tengo ganas de hacer cosas o de empezar con algo. Pero esto no te gusta, ¿no? O sea, quiero decir, esto que me estás contando parece que tú lo quieres cambiar, que no te gusta. Por supuesto. Por supuesto. Porque esto no es nada malo, depende de la perspectiva. No es malo, pero es incómodo y me está transformando en muchos aspectos. No me está haciendo bien. O sea, que es algo que tú no quieres, pero tienes el... Vamos así. Vale, ok. Es importante la diferencia. Sí, sí. ¿Las cosas? Bueno, básicamente es eso. Mi apatía por todo lo social. Bueno, aparte que estoy muy irritable, me molesta, creo que te lo había dicho en otra anterior charla, me molesta que me hable, ya me está molestando que mis hijos me pregunten cosas, me pregunten, me fastidia y no está bien. O sea, ellos me vienen a preguntar, es una nena de seis y una nena de nueve. Tienen inquietudes, son niños, son inquietos, son curiosos. Y a veces me preguntan y me saturan y exploto. Y hablo mal y grito y no me gusta. Después que me bajo un poquito el nerviosismo, me doy cuenta y ahí voy, los abrazo, les doy besos porque me siento mal. Entonces, eso tampoco me está gustando. Esa actitud de agresividad que tengo entre alguien que me viene a hablar o alguien que me viene a preguntar alguna cosa o contesto de mala manera porque me lo ha dicho hasta mi esposo. Dice, no me contestes así, ¿por qué me lo decís así? Yo te lo dije bien. Y digo, wow, o sea, estoy llegando a un punto bastante complicado de todo eso. Ya parece que tengo que vivir en un cuartito sola con el teléfono y la televisión y más nada, es horrible. Es muy feo, es muy feo. Ok. Vamos a ver qué sucede. Básicamente es eso. Bueno, Johanna, espero que no se compliquen las cosas. Johanna se pega a algunos viajes. Es impresionante. Vamos a ver qué se va a salir. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. No, Johanna se pega a veces increíbles con las sesiones, ¿no? Porque se va en un mundo diferente cada vez. Increíble, maravilloso, me imagino. Digo, a ver, dónde se va hoy, en qué aventura va. ¿A dónde iremos? Yo soy el avión y Calo es el piloto. Ay, perfecto. Pero yo soy el piloto porque no veo nada. O sea, tengo el actor que lo ve todo. Es que se marca el bollero, pobrecito. No. ¿Cómo que no ves? ¿Ves a través de mis ojos? Bueno, hasta ahora. Tú sos la conexión aquí. Si hasta ahora estoy entero, que no me he ido a fracasar contra ningún muro, pues significa que... Tiene, ¿cómo se llama? Que funciona el binocchio. No es el piloto con la guía satelital, por eso es que... Va muy bien, va muy bien. Mónica, lo único que tienes que hacer es desactivar tu micrófono. ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, claro. Ponlo aquí, acá. Ok. Bien. Vamos a hacer una inducción para Joana, que es una inducción diferente de las normales. Es una más rápida porque Joana, teniendo ya sus características de hipnóticas ya bastante buenas y además un entrenamiento frecuente, por sesiones que hace, pues le viene muy fácil entrar en hipnosis. Entonces es una inducción diferente. Entonces voy a contar simplemente de 10 a 1 hacia abajo y tú, Joana, sientes tu cuerpo relajarse lentamente. Sientes tu cuerpo ponerse pesado y mientras cuento te conectas mentalmente con Mónica que está con nosotros en Skype ahora mismo. 10 9 ocho siete siete seis cinco cinco cuatro tres ocho 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 ¿Cómo la ves? No, la veo, la visualizo en su casa, en la cocina ¿Qué está haciendo? Nada en particular ¿Hay alguien más en casa? No ¿Y ella cómo se siente? Normal Bien Ahora pregúntale a esta parte subliminal de Mónica que estás viendo Si ella permite que nosotros trabajemos en ella, para ella Entonces, ¿qué nos ceda ese poder para esa sesión? ¿Qué nos ceda ese poder para esa sesión? Justo ya que estamos aquí Jesucristo ¿Qué nos ceda? Siento como si hay algo Pero no veo nada Es una sensación más que una visión Bien Ahora Dile a Mónica Que te acompañe A la causa Del miedo A los médicos Dile que te acompañe A aquel lugar A aquel tiempo Donde todo empezó Vete con ella Bueno, no sé Veo la imagen de ella Que está dando a la luz Es su primer hijo O hija Sí Bien Vamos a ver Qué sucede Pero una pregunta Tú Mónica Lo tenías de antes Eso Sí Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede Observa la escena Energéticamente Y dime Y dime Qué sucede Prácticamente En la escena Que yo estoy viendo Da la luz Un niño Muerto ¿Qué año es? O sea Ella piensa Que el niño Va a llorar Pero se dan cuenta Que está muerto ¿Sabes qué año es? Viene 1860 1860 ¿Cómo se llama Ella? El niño se iba a llamar Rudy Rudy ¿Y ella cómo se llama? No sabían si era varón o hembra En realidad Está dando a la luz En casa Ella se llama Manuela ¿De qué nacionalidad es? ¿En qué país vive? Parece un país como Europeo Parece como Un país como Italia Parece Italia Un país así Europeo Adelante Alanza en la escena Y dime Qué sucede Nada Que ya da luz Ese niño Que es un feto Muerto Está muerto Llora Y piensa Como que es culpa De quien De quien estaba Asistiendo Trata de Como de entender De quien es la culpa Ok ¿Me haces hablar Con Manuela? Tiene el pelo negro Y los ojos verdes Y es blanca ¿Me dejes hablar con ella? Sí Manuela ¿Me oyes? ¿Qué te pasa Manuela? ¿Estás triste? Manuela ¿Estás triste? Sí ¿Estás cansada? Sí ¿Qué ha pasado? Cuéntame Mataron Mi hijo ¿Quién lo mató? Ese doctor Ellos ¿El doctor? Sí Pero me parece que Diste a la luz En casa ¿No? Sí Pero él estaba ¿Alguien llamó al doctor Para que viniera? Sí ¿Cuántos doctores Vinieron para que tú Dieras a la luz? Una ¿Una? Uno Y después estaban Las ayudantes Que hacen nacer Los niños Las que lo hacen Por profesión ¿Y por qué dices Que lo ha matado Ella? O él No sé si es Hombre o mujer Pero bueno Ellos Ellos ¿Por qué dices Que lo mataron Ellos? ¿Qué han hecho? ¿Lo has visto? No Pero No El niño Tenía algún problema Y ellos No supieron Que Pasó algo Y ellos No No pudieron Entender Que pasó No sabían ¿Y cómo te sientes Tú ahora? ¿Cómo Y si me quitaron La vida Me siento Sin fuerza Vacío Como si Estuviera Muerto ¿Tienes rabia También? Estoy tan Mal Que no sé Que tengo Estoy Y ahora ¿Dónde está Tu niño? Se lo llevaron No sé Para ¿Cuándo? ¿Cuándo Se lo llevaron? Después Que nació ¿Cuánto tiempo Ha pasado Ya? ¿Cuánto tiempo Ha pasado ya? Dos días ¿Te dijeron Que está muerto? Yo vi Que estaba muerto Ok Ahora Manuela ¿Sabes qué hacemos? Avanzamos En tu vida Hasta otro Momento Importante Avanza Avanza Al próximo Momento Importante De tu vida Y dime ¿Dónde estás? Estoy Sentada En un jardín ¿Qué año es? 65 ¿Qué estás haciendo? Ahí sentada Estoy deprimida ¿Por qué? Porque sufro De depresión ¿Y cuándo Te empezó Esta depresión Después Que perdí Mi hijo ¿Y No tienes Otros hijos? ¿No lo intentaste? No puedo ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No sé No logro Más Tener hijos Me hicieron Algo Que me hizo Daño No sé ¿Los médicos Te dijeron Que no puedes Tener hijos? Sí ¿Te lo dijo El médico Que Que te Ayudó A dar A luz Que intentó Ayudarte A dar A luz ¿Te lo dijo Él? No Otro ¿Otro Que te visitó Después? Sí ¿Tú intentaste Tener hijos? Sí ¿Y nunca te salió Nada? No Bien Lo perdí ¿Uno lo perdiste? Sí Me venía No lo Después de Algunos Tiempos Me venía Un Lo perdía Espontáneamente ¿Después ¿Desde cuánto Tiempo? Dos O tres Meses Ok Déjame Hablar Con el Primer Doctor El que Intentó Ayudarte A dar A la luz ¿Cómo ¿Cómo se Llamas? No sé ¿No lo sabes? No lo recuerdo No pasa nada Déjame hablar Con él Pásame el Contacto Con él Doctor Doctor Sí Me explica Por favor ¿Qué ha pasado Con Manuela? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué quieres saber? Quiero saber ¿Qué ha pasado Con su parto? Mi niño Se sofocó ¿Cuándo? Con el cordón Me ligado ¿Estaba dentro O fuera del vientre? Dentro ¿O sea que Salió ya muerto? Sí ¿No se pudo hacer nada? No ¿Y qué más pasó? Ella tuvo un poco De morra Tuvimos que Ver de qué dependía Y darles unos puntos ¿Y qué hicisteis? No ¿Le hicisteis Alguna operación? Sí ¿Me puede explicar Exactamente ¿Qué hicisteis? Curamos la hemorragia ¿Una muestra? Curamos la hemorragia ¿Y cómo la curasteis? Desinfectamos Y luego pusimos Ponimos unos puntos ¿Quitasteis algo? Aparte del cordón ombelical La placenta Cortamos algo ¿Qué cortasteis? No sé con precisión Pero ¿Con la placenta Salió algo más? No ¿Y qué sucedió? Tuvo problemas ¿Abristeis su vientre? ¿Para operarla? Doctor Sí Hicimos una operación Pero no ¿Cuánto duró La operación? Porque tenía Una hemorragia Ya Eso lo entendí ¿Cuánto duró La operación? El momento Que tenía que durar Para entender Qué estaba sucediendo ¿Y qué visteis? ¿Qué estaba sucediendo? Nada Hicimos una limpieza Y desinfectamos Y cerramos Pero no sé de preciso Qué sucedió ¿Quitasteis cosas Y no sabéis qué? No entiendo bien Qué fue lo que hice Que falló ¿Y Sabíais lo que iba a pasar? No ¿Con su fertilidad? No ¿Se lo dijisteis A ella o a sus familiares De ese problema? No Yo no sabía Que ella no iba a poder Tener hijos Bien Déjeme con el otro doctor El otro que le dijo esto A Manuela Adiós ¿Qué le dijo? Doctor Doctor Quiero una información Sobre Manuela ¿Usted la visitó Últimamente? Sí ¿Y cuál es su problema? Que durante el parto Y cuando le extrajeron La... 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 ¿Placenta? Ajá ¿Qué pasó? Extrayéndole la placenta Cortaron Dentro Hicieron Provocaron Una hemorragia Y hicieron Un daño Al útero ¿Y por qué no puede Tener hijos Manuela? ¿Qué le falta? Con precisión No sé Sé que El útero Recibió Un daño Después del parto Traumático Creo que Manuela Se quedó embarazada Otra vez Después de eso Y perdió El niño ¿Le resulta? ¿Y por qué Lo perdió? Es como Que no tenía Bastante Fuerza En el útero Para tenerlo O sea Que ya no puede Tener hijos ¿No? No Bien Gracias Déjeme con Manuela 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 ¿Cómo estás ahora? ¿Estás cansada también? ¿Como antes? Manuela ¿Qué haces durante el día? Trabaja Siembro flores ¿Pero lo haces Porque es tu trabajo O porque te gusta? Porque me gusta ¿Y todos los días Estás plantando flores? No Me gusta cocinar Sembrar flores Pero tú vives ¿Y tú vives con tu marido? Sí ¿Y lo quieres? Sí ¿Y él te quiere? Manuela No sé Tienes dudas ¿No? ¿Y qué más haces Durante el día? Aparte de cocinar Y plantar flores Manuela Nada Nada Estoy ahí así Pensando ¿No tienes amigos? No ¿Por qué? ¿No te gusta Tener amigos? Es que vivo en campaña Entonces hay pocos amigos Ya Pero puedes ir a verlos De vez en cuando De vez en cuando Puedes venir ellos A verte Y a pasar algún Buen rato No Estar siempre solos ¿No? ¿No te importa? ¿Estás bien así? Me gusta el silencio ¿No te gusta ver gente? No Porque Parece siempre Que ellos son felices Y yo no Entonces Prefiero estar solo ¿Cuántos años tienes ahora Manuela? Treinta y dos Manuela Ahora Avanza Avanza más En esta vida Y vete A otro momento importante Se muere mi esposo ¿Cuántos años tiene tu esposo? Cincuenta y ocho Cincuenta Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho ¿Y tú cuántos años tienes? Cuarenta y dos Cuarenta y dos ¿Qué año es? No sé Mira, no sé Mira, yo siento Vale, no pasa nada ¿Y qué haces Cuando muere tu esposo ¿Estás triste o indiferente? Estoy triste ¿Es el mismo esposo De quien me hablaste antes? Sí ¿Y él se ha comportado Siempre bien contigo? No sé Pero nunca me dejó ¿Pero tienes dudas ¿Qué hay De algo? Sí Pienso que después Que perdí mi hijo Él tuvo otras relaciones Porque él quería una familia O sea ¿Tú piensas que él tiene hijos Con otras personas? Puede ser ¿Y según tú ¿Por qué no te ha dejado Entonces? Porque en realidad Él me amaba Pero Simplemente Necesitaba No pudo Desarrollar su Su voluntad Su deseo De ser padre Pero en realidad Él quería tenerlos Conmigo Ok Manuela Ahora Vete A otro momento Importante De esta vida Avanza Estoy con unos niños ¿Cuántos años tienes? Cincuenta Me parece ¿Y quiénes son Estos niños? Son hijos De la Chica Que limpia Mi casa ¿Hace cuánto Limpia tu casa? Después que murió Mi esposo ¿Tú trabajas? Me viene a ayudar ¿La pagas? Sí ¿Trabajas? No ¿Cómo Te ganas el dinero? Tenemos Tierra Baja un poquito El micrófono ¿Y qué pasa? Cuéntame Me siento contenta Con esos niños Son pequeños Parecen como Me dan la sensación Como si fueran Mis nietos ¿Cuántos años Tienen? El varón Seis Y las hembras Tres ¿Y están contigo Cuando la mamá Trabaja Limpia la casa? Sí Porque ella vive Conmigo Ah Los tienes Todos los días Allí ¿No? ¿Y esta mujer No tiene marido? Un marido Borracho ¿El marido Es borracho? Un hombre Borracho No responsable Pero vive En otro lado ¿No? Sí Bueno ¿Qué sucede? Sigue Cuéntame Vete a un momento Importante Nada Me siento Estoy viviendo La sensación Que vive Una persona Cuando tiene Hijos En casa Vienen Vienen A jugar Siempre Alrededor De mi Falda Tengo Una falda Muy larga Y a veces Se entran Debajo Y juegan Conmigo Son Me tratan Como si yo Fuera La mamá O la abuela Son muy Muy puros Sienten 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 Mi persona Avanza más A otro momento Importante Estoy sentada Tejiendo ¿Cuántos años Tienes? Me veo Muy viejita Parece 68 Algo así Bien Ahora Manuela Te haré abrir Los ojos Y tú Vas a ver El ambiente Donde estás Pero con tus ojos De Manuela No con otros ojos No con los ojos De Joana Vas a ver tú El lugar Donde está El cuerpo De Joana Y lo vas a ver Con tus ojos De Manuela Yo cuento De uno a tres Tú abre Los ojos Tranquilamente Sin prisa Y esperas A que te hagas Unas preguntas Te haga Unas preguntas Uno Dos Tres Abre los ojos Y quédate En ambiente hipnótico Solo Abre los ojos Tranquilamente Con mucha calma Manuela Abre los ojos Y observa La habitación Donde estás Ábrelo sin miedo No pasa nada Muy bien ¿Qué tal te parece Esta habitación Manuela? ¿Te gusta? Me gusta Que La única cosa Que veo Que me parece De conocer Es una guitarra Observa el techo ¿Hay algo En el techo Que Que Conoces Que sabes Que es No Veo Libros Arriba ¿Qué hay En el techo? Nada Veo Solo Que hay Una librería Algo Donde se ponen Libros ¿Hay un escritorio? No ¿Hay una mesita? No ¿Hay unos zapatos Que se ven En el suelo? Sí ¿Y qué te parece De esos zapatos Te gustan? Son raros ¿Raros? ¿Por qué? Porque Parecen agujas ¿Parece? Tienen Un calzado Extraño ¿Una aguja? Tienen unos tacos Diferentes Ahora Observa A tu derecha Hay algo Que hace Un poquito De luz Vuelta Date la vuelta Un poquito A la derecha Hay como un cuadro Luminoso ¿Sabes qué es? No ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? Una ventana ¿Y qué hay en esta ventana? ¿Qué se ve de la ventana? Gente Gente Sí Hay gente Hay las personas Que miran Pues ¿Y conoces Estas personas? No Pero no me gusta La sensación Que siento Es todo Demasiado Extraño Lo entiendo Observa la puerta Te gusta ¿Te gusta la puerta? ¿Has visto alguna vez Una puerta como esta? No ¿Y esta te gusta? No ¿Por qué no te gusta? Porque es demasiado Pequeña Las puertas De nosotras Son más anchas Más altas Y Observa el suelo ¿Qué te parece Del suelo? ¿Te gusta? Me gusta Me gusta la alfombra ¿Y el suelo te gusta? No Porque Parece Frío Nosotros teníamos Un suelo De madera Bien Cierra los ojos Manuela Vuelve a cerrarlo Manuela Ahora Vete al momento De tu muerte Vamos a ver Cómo se muere Tu cuerpo Muy muero de vejes ¿Cuántos años tienes? 68 69 69 ¿Y cuándo mueres? ¿Hay alguien contigo? Sí ¿Quién está? Los niños Y la ¿Cuándo mueres? ¿De qué parte de tu cuerpo sales? En el pecho ¿Y a dónde vas Cuando dejas tu cuerpo? Hacia arriba Pues Vete arriba Y dime A dónde llegas Nada Siento la sensación Que estoy flotando En la luz Y estoy arriba ¿Estás en la luz? Sí Estoy flotando Ok ¿Hay alguien aquí? No Estoy sola Estoy sola Bueno Dime si llega Alguien Dime si llega Alguien Sí Veo un hombre ¿Un hombre? Creo Creo que es un hombre No entiendo ¿Qué te pasa? ¿Tienes dolores? ¿Por qué te mueves tanto? Que está vestido de negro Y no me gusta Está vestido de negro ¿Y cómo es su vestido? Veo solo sus manos No me gusta eso ¿Y la cara? ¿Puedes ver su cara? Está ocultado con un capucho ¿Y puedes ver su cara? Pues dile que se quite Esa capucha Para que se identifique Tiene las manos abiertas Me dice que venga Pues Dile que se quite la capucha Ah no, no Espera No, no te preocupes Dime qué sucede Avanza Es como si Me está regañando De algo Me hace sentir mal Bueno Entonces Dime exactamente Qué te estás diciendo Cambia con él Y me cuentas Me hace sentir en culpa Déjame hablar con él Hola ¿Me oyes? Bueno ¿Qué le estás diciendo Manuela? Que ella todavía No lo entiende ¿Me explicas a mí? ¿Qué le estás diciendo? ¿Cómo te llamas? ¿No me lo quieres decir? Déjame Con Johanna ¿Yo? Johanna Johanna Cuéntame ¿Qué está pasando? Cuéntamelo tú No interfieras O sea No te metas Deja que no te vean Cuéntame Solo Lo que pasa Es como Si la están tratando De hacer sentir en culpa Y como que no se comportó bien Sí Cuéntame exactamente Todo lo que le dice este señor Bueno Este señor La hacen como Arrodillar Y le dicen Que no se comportó bien Que No aprendió la lesión de vida Que Bien ¿Cuál era la lesión de vida Que tenía que aprender Manuela? Hace una cosa Johanna Conecta con él Telepáticamente Y Y coméntame Todo lo que le está diciendo Me lo repites Todo lo que le está diciendo Tú me lo repites Déjalo Déjalo trabajar Solo tú me cuentas Lo que dice Solo eres Una receptora Nada más No intervenga No interactúes Cuéntame ¿Qué sucede? Te parece que hiciste Las cosas que tenías que hacer De tu vida No hiciste nada Perdiste tiempo Y votaste tu vida En hacer nada Te fue dada una vida Y mira Que hiciste de ella Hay que vivir Para merecerse de vivir Si miras Toda tu vida Te das cuenta Que Viviste Como si no hubieras vivido Entonces Tienes que vivir otra vez Porque no aprendiste Lo que Tenías que aprender No se nace Para botar el tiempo Se nace Para vivir Y vivir No es gratis Te sientes mal Por eso Te sientes en culpa Por eso Porque cometiste Muchos errores Y no trataste De reparar Tus errores Entonces Puedes nacer Otra vez Y reparar Lo que No pudiste Reparar Antes Joana Ahora desconecta Telepáticamente De él Y vete Al momento En el que Manuela Se tiene que Reencarnar ¿Siempre está Este ser Con ella? ¿Y qué le está Diciendo? Observa Cuáles son Las condiciones Los objetivos De esta vida Dime ¿Quién se hará En la próxima vida? ¿Es la vida Demónica ¿O es otra vida? Me parece Que es otra ¿Es otra? ¿Y qué año? 1902 O 3 Más o menos Observa Si al Terminar esta vida Ella Consigue Los resultados Que tenía Que conseguir Sí En esta vida Es como Era una mujer Más 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 alegre Y más Y ha tenido hijos Sí Era como Más ligera Como mujer Menos Menos Más responsable Y más Vivía las cosas Con menos Peso Y ahora Vamos al momento En el que Esta Es de esta vida Muere Y se tiene que Reencarnar Otra vez ¿Ves a este momento Y me dices ¿Qué ves? No sé Veo que está En un hospital Tiene Me están poniendo Como oxígeno En la boca Tiene como Una cosa Aquí Es como si tuviera Crisis pulmonares De respiración ¿Y qué sucede? Es como si tuviera Crisis de respiración Parece que muere allí Bueno Vete al momento De la muerte Y dime Para dónde va Se queda pegada Del cuerpo De afuera ¿Se va por algún lado? No sé Está ahí En el hospital Como tratando De entender Cómo entrar En su cuerpo Otra vez Se ve Acostada Y entonces No entiende El hecho Que está allí Y afuera Dice ¿Cómo hago Para entrar otra vez? No entiende Cómo hacer ¿Y Cuántos años tiene? 31 31 30 Es muy joven ¿Cómo se llama Allí en esta vida? Isabella Isabella Déjame hablar con ella Isabella ¿Qué está pasando? ¿Me lo cuentas? ¿Quién eres tú? Soy Calo Puede ser un amigo tuyo En otra vida No puedo entrar ¿No puedes entrar ¿Dónde? ¿En tu cuerpo? Sí ¿Pero qué es? ¿Te has muerto? No ¿Y dónde está tu cuerpo? En la cama ¿En la cama del hospital De tu casa? ¿Qué cama? En la cama del hospital ¿Y por qué estás en el hospital? ¿Qué te ha sucedido? Tengo pulmonitis Ah bueno ¿Y te están curando? Sí ¿Y qué sucede? Que no logro entrar a mi cuerpo ¿Y vas a algún lado? No No quiero entrar No sé cómo es allí No entiendo Isabella ¿Sabes por qué no puedes entrar? No No me lo digas No quiero saber Pues Pero tienes que ir a algún lado Porque en tu cuerpo No No puedes entrar en tu cuerpo No Vale Vale Entonces Isabella Vete Adelante En este En este Bueno Ellos Me dejaron morir ellos Fueron ellos Que me dejaron salir ¿Quiénes? ¿Los médicos? Sí Porque yo estaba allá adentro Y salía Y Y nadie me vino a ayudar O sea que no han visto Que tú salías del cuerpo No ¿No se han dado cuenta? No ¿Y todavía no se han dado cuenta? Sí Pero ya cuando se dieron cuenta Yo no Isabella Avanza en el tiempo Avanza de 24 horas Dime qué sucede Hay un padre de la iglesia ¿Eh? Un padre de la iglesia ¿Y qué sucede? Hay un padre Ahí cerca de mi cuerpo ¿Y qué está haciendo? Me está bendiciendo ¿Y tú qué haces? Yo no lo quiero a ese padre Isabella Ahora vete Al momento en el que te vas De la tierra Abandonas a tu cuerpo Dime a dónde vas Isabella ¿Dónde estás? Estoy en un bosque Isabella Ahora vete Al momento en el que Te vas de la tierra No me quiero ir De la tierra Ya No te quieres ir Pero vete Al momento en el que te vas ¿Viene alguien A recogerte? ¿Viene alguien ¿Viene a buscarte? ¿O vas sola? Pues Va sola ¿Y a dónde vas? Estoy en un jardín ¿Y es bonito este jardín? Es el jardín de la espera ¿Y qué tiene que esperar allí? Ahora me recuerdo Que alguien viene a buscarte Me recuerdo Ya sucedió ¿Ya sucedió? ¿Cuándo sucedió? Sí Pero cuando te mueres Te vienen a buscar Ahora me recuerdo ¿Y a ti ¿Quién te viene a buscar? Ellos Ellos están ahí esperando Fue excelente Y llegan siempre Con esa sensación Que van a salvarte Pero no es verdad Ellos Yo sé quiénes ya son Yo me recuerdo Todo Sí Isabela Vete al momento En el que viene Alguien Para ti Yo lo siento Lo siento Que están allí Ellos Sienten Que yo lo siento Están Solo Esperando Que yo esté mal Para llegar Pero yo esta vez No voy a hacer Lo que ellos digan ¿Por qué? Porque Cada vez que vuelvo aquí Siempre estoy Con esta sensación De mal Entonces Ellos están esperando Porque ellos quieren Usarme otra vez Pero yo no voy a ir Isabela Vete al momento En el que se decide Tu próxima reencarnación Ellos no me van a engañar Otra vez Isabela Vete al momento Donde se decide Tu próxima reencarnación Están allí ¿Dónde estás? En el salón En el salón ¿Tú estás allí con ellos? Sí ¿Y qué está sucediendo? Cuéntame Están diciendo Que todos quieren regresar Porque a todos Les gusta vivir Pero yo no quiero Estoy cansada Basta Pues observa Cómo te vas a llamar En tu próxima reencarnación Avanza un poquito En el tiempo Y observa Cómo te vas a llamar No sé Ellos dicen Ellos dicen Que me van a dar Todo lo que yo quiera ¿Y qué te van a dar? Voy a tener familia Hija O es amor ¿Y no es esto Lo que quieres? No ¿Qué quieres? Estoy cansada Basta ¿Cómo te vas a llamar En tu próxima vida? Yo soy ella ¿Ella quién? ¿Mónica? ¿Ella quién? Ella que está ahí Cerca de ti ¿Mónica? Sí ¿Tu próxima vida Es la vida de Mónica? Sí ¿Y cuáles son los objetivos De esta vida de Mónica? Voy a tener hijos Un esposo Amigos ¿Quién te ha dicho eso? Solo que yo Estoy cansada De Todas esas cosas Materiales Yo hago esto ¿Quién te ha dicho eso? Las cosas que hacen La felicidad Esos son todos Engaños Todo lo que se hace Aquí es engaño Yo no quiero Solo Vale Isabel Entonces ¿Por qué te vas? ¿Por qué te reencarnas Si no te quieres reencarnar? Es que dicen Que no sé ¿Alguien te obliga? O mejor dicho ¿Alguien te persuade? ¿Te convence? Sí Me dicen Que tengo que aprender ¿Qué tienes que aprender? Espera Quiero que me lo diga Ese señor Ese ser Ese ser ¿Qué te lo ha dicho? ¿Es el mismo de antes De la vida anterior? Es todos ellos ¿Es el mismo ser de antes? ¿De la otra vida? ¿Con la capucha? Isabela 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 ¿Me hablas? Quiero saber ¿Quién es este ser? ¿Cómo se llama este ser? Son ellos ¿Ellos? ¿Quién es el jefe? Ellos Es como si fueran La familia ¿Me dejas hablar Con este ser Que te ha dicho eso? Cariño ¿Me escuchas? ¿Me contestas? Isabela ¿Cómo se llama ese ser? Ese Con la barba Vale Déjame hablar con él ¿De acuerdo? ¿Me permites? Sí Bien Cambia con él Hola ¿Cuál es tu nombre? Hola Hola ¿Puedo saber tu nombre? No hay nombre No hay nombres Entonces quiero saber ¿Qué le estáis diciendo a Isabela? Que hay que existir Hay que vivir Porque ella Ella no lo entiende Y está viajando Entonces quiero saber ¿Qué le estáis diciendo Para que eso le explique? Es un ciclo Hacemos todo parte De un ciclo De vida Y hasta que el ciclo Nos separe Entramos y salimos Del ciclo Vale ¿Y este ciclo Cuando se para? Cuando se para Tienen unas Series de mecanismos Y consecuencias Espirituales Y terrenas Dependen de la evolución De la tierra Y del hombre Vale Y ella Es como las plantas Tienen sus ciclos Sus estaciones Ok ¿Y ella por qué Se tiene que reencarnar? ¿Qué tiene que aprender? Porque es un ciclo Es un ciclo Es como las plantas Hasta que Siguen viviendo Siguen reproduciéndose Hasta que no termine El ciclo El ciclo Es hasta Hay que Llegar a un ciclo espiritual Ya eso lo entiendo Pero Para que ella complete Este ciclo Lo cierre ¿Qué tiene que aprender? Tienen que terminar Siglas En vida Tienen que entender Vale Entonces esta vida Vivir la vida Y coger Conocimiento De ella misma Esta vida Que va a hacer ahora ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué? El objetivo De todas las Vividas Es siempre Solo uno Comprender la esencia De las cosas Y Bueno Se lo voy a explicar Déjame Con Isabela 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 Entonces Te vas a reencarnar En la vida Demónica ¿Es así? Ya yo no quiero más Quiero estar tranquila En paz En el todo Sin nadie ¿Y entonces ¿Por qué te vas a reencarnar? Que dicen Que hay que volver Al ciclo No sé Cómo salir De ahí Bueno ¿Sabes cuál es tu ciclo? Te explico tu ciclo A ver si te gusta Y a ver si te quieres Reencarnar ¿De acuerdo? Yo te explico Lo que vas a hacer En tu vida Y tú decides Si te reencarnas O no ¿Ok? Ya Ya yo me reencarné Ya está todo Así Todavía no está reencarnada Porque en este plano Donde estamos No hay tiempo Está reencarnada En el plano físico Luego te explico Qué significa Ahora Quiero que tú me digas Si quieres que te diga Cuáles son los objetivos De tu vida De futura demónica ¿Lo quieres saber? Vale Te lo digo Primero Vas a tener miedo De los médicos Lo llevas desde hace Tres vidas Y lo vas a tener Otra vez Otra vez Lo has esperado Y entonces Te dicen que lo vas a tener Porque no lo has esperado Y luego Has tenido una vida Sin disfrutar Sola Hasta la muerte Y tienes que aprender A socializar Y sigue estiendo ahí Con esta Gana De no ver a nadie Porque no lo has aprendido O sea Vas a sufrir ¿Te gusta? ¿Te gusta? No Bien Entonces hay una cosa Que se puede hacer Tú puedes Rechazar La reencarnación En el plano Astral Aunque te quedes En el plano físico Con tu cuerpo físico Lo puedes rechazar En el plano astral ¿Esto qué significa? Que todos los objetivos Que tú has Aceptado Se anulan Se anulan Y cuando te vas a morir Porque tu cuerpo Ya Se va a morir Naturalmente Sea el que sea La causa Automáticamente Vas a salir De este ciclo Definitivamente ¿De acuerdo? Entonces Ahora puedes decidir Si quieres salir De esto En el plano astral ¿Y qué eres tú? Soy un amigo En tu nueva vida Futura de Mónica Todavía no me conoces Porque no No Mi vida futura De Mónica Bien Isabela Ahora sabes ¿Qué vas a hacer? Si lo quieres Claro Te vas delante De este ser Que te ha convencido A reencarnarte Ellos ganan Siempre Ellos Te convencen Desde adentro Isabela Vete delante De él Escúchame Si quieres Escucharme Claro Si no No me puedes escuchar Eso en todo Lo que no quieres No sucede Y entonces Tampoco va a suceder Nada que tú no quieras Estés donde estés Ahora Te hago una pregunta ¿Quieres anular Tu reencarnación? ¿Quieres no reencarnarte Mónica? ¿Quieres rechazar Todas las cláusulas De la reencarnación? Isabela Yo quiero Volver Donde no hay nada Isabela Mira como estás sufriendo ¿Quieres seguir así? ¿Sí o no? No Pero es que si yo digo Que no quiero volver Como quieras Ya estás Ya estás Allí Te estoy diciendo Que te puedes salir Pero si me mueves un dedo Te vas a quedar ahí Donde estás Es que ya estoy allí Estás allí físicamente ¿Cómo puedo no estar allí Si ya estoy allí? Porque Porque tu ser está dividido Hay una parte física Y una parte astral La parte astral Es la parte que ha aceptado Las cláusulas Y te la llevas contigo En el físico La parte astral Puede cambiar esta posición Aunque se quede en el físico Así que cuando el cuerpo físico muera Ya se vaya a la nueva dimensión Donde Que no es esta Donde estás ahora ¿Quieres? Déjame con Joana 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 Desconecta 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 Ponte cómoda Joana Joana, ¿me oyes? Sí Yo soy Calo ¿Me oyes? Sí Sí ¿Cómo te sientes? Jo ¿Cómo estás? Bien Subo un poquito El micrófono Que lo has bajado Se oye bajo Subo un poquito Jo Tienes que subir tus frecuencias Porque Isabela Te la ha bajado mucho Sube tu frecuencia Sube tu frecuencia Y empieza a Hacer vibrar esta energía Y te recompones Y te refuerzas Y te llenas de energía Sube la frecuencia ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿A cuánto vibras? Dame el número 1-7-0-0-0-0-0 Yo Estoy llegando yo energéticamente Dime cómo me ves No, no No me veas Búscame tú Búscame Vente hasta aquí Pero vente tú ¿Estás? Sí ¿Qué ves? Veo una luz ¿Y yo dónde estoy? Adentro Bueno, observa si soy yo Sí, eres tú Pues, tócame Y absorbe La información genética Y dime si soy yo Sí, eres tú Observa a los ojos Mírame Sí, eres tú Bueno, cógete mi energía Sí, sí, te la doy Yo tengo mucha Ya métela un poquito Es que no podemos seguir Si no, ¿eh? Estás muy floja Cógeme de las manos Con las palmas Con palmas O abrázame Haz lo que tú quieras Pero absorbe energía Llévatela Y cuéntame Cómo lo haces ¿Yo? Cuéntame Cómo lo haces No estamos Nada No estamos Teniendo Por las manos ¿Y qué sientes? Me siento bien Bien, absorbe Hasta que te sientas mejor Yo voy un segundo Veinte segundos Falto Tú absorbe mi energía Y cuando vuelva Ya me cuentas Qué tal estás Gracias Gracias Gracias. 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 Bien. Solo que siento que tengo que beber agua. Sí. Sube. Bueno, levántate. Vete a beber agua. Vete al baño. Haz lo que quieras. Levántate. Abre los ojos. Despacio. Eso es. Poncho. No. como algo que quiere que ya que ella esté como apartada de todos pero es como algo para que ya no pueda vivir bien y al mismo tiempo para hacer vivir más las personas que están alrededor de ella yo ahora cuando me levanté para beber sentí algo muy pensante me atrás en toda la columna vertebral pero nada como en todo el pecho todo algo que como que no quería que yo viviera agua entonces la digamos que la después los pensamientos que me llegan es como la sensación de que algo quiere que ella esté como encerrada en ella que no se mueva para que no pueda disfrutar de las cosas para que repite el ciclo y eso y eso sí pero en ese ciclo es para que ya no disfrute lo que en esta vida ha logrado conquistar respecto a las otras tratan de cohesivo que en esta vida tuviste hijos en esta edad tiene su esposo tienes amigos puede ser muchas cosas para estar bien pero entonces la usan ella misma como prisión de sí misma para que no pueda vivir ese progreso que ha tenido en esta vida y luego después si cuando es su hora decirle tuviste todo pero como quiera que sea no pudiste como para usárselo después en contra otra vez eso lo sabemos es el juego de la reencarnación bueno yán como te sientes yo mejor energéticamente estás bien vuelve a conectarte con isabella ahí donde estaba déjame con ella isabella sí has visto que quieren hacer con tu vida de mónica sí pues entonces quiere rechazar la reencarnación y no me va a castigar nadie después tengo miedo que me castigue bueno la respuesta te la vas a dar tú misma dime dónde tienes ese miedo dónde te lo ves en todo el cuerpo bien el miedo es una energía es una frecuencia tú mismo la creas y como tú la creas esta energía la puedes eliminar o modificar por ahora la vamos a eliminar más rápido el modificar el más complejo y coge toda esta energía con tus manos energéticas la recoges de todo tu cuerpo la la reúnes en tus manos la haces muy pequeñita y cuando la tengas avísame dímelo isabella sí a qué punto estás ya aquí la tengo bien ahora esta energía tira al infinito que está a tu alrededor hasta que desaparezca por completo y no la veas más sí bien, ¿cómo te sientes ahora? mejor mejor ¿tienes miedo? no bien entonces ahora puedes rechazar las cláusulas del contrato de reencarnación vete delante de este señor de este ser que te ha como convencido y le dices que tú rechazas todo anulas todos los contratos él dice que que hay que rechazar cuando estás vivo no cuando estás muerto esa es una mentira dile que tú anulas todo ya cualquier contrato cláusula, pacto dice que si yo la anulo ahora cuando yo vuelva a morir no me voy a recordar que la anule es imposible, está mintiendo no te voy a explicar por qué porque no tenemos tiempo pero está mintiendo está mintiendo ok bien, dile que sucede, dile todo esto y me dices que sucede nada, dice que que la conciencia no se toma después sino antes que la conciencia que se toma después de la muerte bien, veo que cuando mueres en vida Isabela ya sabemos todo eso, ya lo repiten una y una vez y otra vez nada, no perdamos tiempo dile que se alejen de ti que salgan de tu esfera energética definitivamente que se abran sus portales dimensionales y que desaparezcan ya, dime cuántos son y cuándo hayan desaparecido todos y con esto has roto todos los contratos de reencarnación ok bien ¿se han ido? se están yendo bien ok ok ¿qué sucede? nada, ahora estoy sola ¿cómo te sientes? bien bien déjame con Joana ¿Joana? ¿Joana? sí ahora observa Mónica y dime cómo la ves energéticamente obsérvalo otra vez en la cocina en la primera imagen que viste, dime cómo la ves ¿no qué es? qué es ¿qué es? jajaja joana ¿cómo la ves? no lo sé, porque ahora la veo en la imagen de la cocina, y... Pero la veo como si estuviera con una persona y no entiendo quién es. Es como un hombre. Es como se está besando con un hombre. Se está besando con un hombre. Déjame hablar con Mónica. Mónica, ¿me explicas qué está sucediendo? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién? Este hombre que te está besando. No sé. ¿Y si no lo sabes, por qué lo estás besando? No. Bien. Mónica, vete atrás en el tiempo. Algunos momentos antes que este hombre te bese. Dime por dónde ha entrado este hombre. No, estoy abriendo la nevera. Sí. Cogí un poco de agua. Sí. Y él llega por atrás de mí y me besa, me abraza. Es mucho más alto que yo. ¿Y te gusta? ¿Que te abraza? Sí, me gusta la sensación que me da. ¿Lo conoces? No sé. ¿Sí o no? Me parece que sí, no sé. ¿Y quién es? Déjame con Johanna. ¿Johanna? Johanna, vete a ver de dónde viene ese hombre. Vete atrás en el tiempo. Vete a ver de dónde viene. Es como si estuviera con ella siempre. ¿Cómo se llama? No, viene el nombre Elía. Toca este Elía. Tócale. Y vamos a ver con su código, con su información genética, quién es realmente. ¿Quién es Johanna? Es como si es alguien que ya conoce, no entiendo. Tócale. Dime si es humano. Sí, cuando lo toco no me viene nada de ahí, pero me viene humano. Déjame hablar con él, por favor. Elía. Hola. ¿Tú conoces a Mónica? ¿Quién es? Ella. Sí, sí, ¿quién es? Es tu novia, tu hija, ¿quién es? ¿Tu madre? No, madre no. ¿Quién es? Mi novia, mi mujer. ¿Cuánto tiempo llevas muerto? Yo no estoy muerto. ¿Y cuánto tiempo llevas con él, con ella? No sé. ¿No lo sabes? No. ¿Y cada cuánto tiempo vienes a visitarla? Siempre estoy. ¿Pero te vienes de día o de noche? Ella sabe. Pregúntaselo a ella. Ah, pero tú también lo sabes. Ah, pero está ella también. No quiero ponerla en dificultad. Y tú, ¿en qué parte de su cuerpo estás? En sus espaldas, sus brazos. ¿Y qué problemas le has causado hasta ahora? Nada. Yo no causo problema. Déjame con Joana. ¿Joana? Joana, nada. Parece ser un espíritu ahí vagante. Haz una cosa. Dile que salga del cuerpo de Mónica completamente. Y dime si es la misma entidad que viste en la casa en principio de sesión. ¿Sí? 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 Sí, no. Es como que estaba en la casa, sí. ¿Es esta que viste en principio de sesión? No recuerdo que vi en principio. Bueno, no pasa nada. ¿De qué parte del cuerpo de Mónica sale? De atrás. Por atrás. Por atrás. Todo el cuerpo. Vale. Cuando haya salido por completo, dímelo. Y dime, me dices, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Un hombre. Un hombre. Un hombre. Joana, ¿qué forma tiene que hacer? Joana, ábrele un portal dimensional a una frecuencia un poquito más alta de esta dimensión. Y lo acompañas de la mano ahí, en la otra parte del portal. Y dime qué sucede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ya está. Bien. ¿Qué tal estáis allí? ¿Qué tal estáis allí? Bien. ¿Él está bien? Sí. ¿Y quiere quedarse allí o quiere volver donde estaba antes? Quiere estar allí. Bien. Entonces, dile que salga por completo del cuerpo de Mónica y de la casa de Mónica. Y dime, ¿qué sucede? Nada, está saliendo. Bien. ¿Cuándo hayas salido por completo? Por atrás de la espalda, todo atrás. ¿Cuándo hayas salido por completo? Dímelo. Ok. Ya. Bien. Dile que salga también de todos los objetos de la casa y de todos los otros cuerpos donde estaba. Y me dices de dónde sale. Sale de los armarios. Bien. Algunos vestidos, su cuerpo. Más. Bien. Ahora, dile que cierre el portal y cuando no lo veas más, me avisas. Mónica. Ok. Está. Bien. Ahora dime cómo ves a Mónica. Mónica. Bien. Está un poco mejor, veo que está más. Bien. Observa si en ella hay miedos. Sí. Es miedos a los médicos. ¿También o no? Sí. Bien. Dile a Mónica que lo coja, lo recoja todo y lo tire al infinito hasta que desaparezca. Bien. Bien. Y ahora también dime si ves esta soledad, esta tendencia a la soledad que no le gusta. Dime si lo ves. ¿Dónde lo ves? Sí. Lo veo. Bien. ¿En qué parte de su cuerpo estás? ¿Está? Como en el pecho, el estómago. Bien. Dile también que la recoja toda y que la tire al infinito. Ajá. Hasta que desaparezca. Ok. Y cuando ya está hecho me lo dices. A ver, ¿cómo la ves energéticamente? ¿Ves miedos? No, veo un poco de dudas. Pues esta afuera también. Son frecuencias. También estas son frecuencias. Son frecuencias que van en el cuerpo mental y generan pensamientos de dudas. Pero no estamos aquí a explicar qué es esto. Basta solo con quitarlos y ya está. Por ahora. Esto es lo que se ha quedado de tu karma, ¿no? Pero no se va a reproducir hasta que mantenga las condiciones, ¿eh? Dime, ¿qué sucede, Joana? No, ella se está como observando, como... Es como si se estuviera observando a sí misma. ¿Y tiene dudas? ¿La ves con dudas? Veo que... Como si no está convencida al 100%. O sea que tiene... La sensación siempre de la pregunta. ¿Será así? ¿No será así? Bueno. Dile que se tiene que quitar esas dudas. Porque las dudas pueden ser un canal de entrada, de apertura, en todo lo que ha cerrado hasta ahora. Está hecha posta. Son frecuencias, son programaciones, instrucciones. Es una invención. Se crean las dudas. No existen. En la misma situación una persona puede tener dudas y la otra no. ¿Qué cambia? Si la situación es la misma, cambia la programación mental. ¿Qué sucede? Ok. ¿Ahora cómo la ves energéticamente? Respecto a Prima, mejor. Bien. ¿Ves miedos? No, miedo. Bien. Entonces ahora dile a Mónica que suba su frecuencia a la óptima, o sea, a la que le hace estar mejor. Frecuencia mental y emocional. Y me dices, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Está probando de ser. ¿Qué sucede? Está subiendo, ¿no? Bien. Cuando llegue a la óptima, dímelo. ¿Ya? Bien. ¿Ahora cómo se siente Mónica? Bien. Bien. Ahora desconecta de ella. Desconecta de ella. Desconecta de todo. Y todos. Ahora. Cuento de 1 a 5, Johanna. Y tú regresas al tiempo presente de donde te estoy hablando. Uno. Tu cuerpo se pone ligero, muy ligero. Siente como los pies se hacen ligeros. Siente como las piernas se hacen ligeras. Dos. Dos. También la espalda se hace ligera. Y el vientre. Y el pecho. Y los brazos y las manos. Y también el cuello, la cara y la cabeza. Ahora, todo tu cuerpo está ligero y libre. Y te sientes muy bien. Sientes esta sensación de bienestar por todo el cuerpo. Sientes tus frecuencias que van al valor optimal y te van a hacer sentir bien, ligera, libre, fuerte, llena de energía, llena de fuerza, en paz, en tranquilidad. Muy bien. Muy bien. Cuatro. Sigue regresando. Eso es. Muy bien. Energízate. Siéntete bien. Cinco. Abre los ojos. Buenos días. ¿Quién es que tiene? Siento, sentí vos. Siento los autos, las, ¿cómo se llaman? Las automóviles. Acabo de abrir la ventana. Ah, Fatih, sentí, ¿qué es que tiene tráfico? Es que tengo un micrófono. Súper sensible. Se oye todo. No, es que lo amplifica todo, porque aunque si mueves solo una hoja, siento la cufia. Eso es. Que parece que tengo el terremoto en los oídos. Ya lo sé. Luego me cuenta, porque te estabas moviendo los cascos después que había levantado a la persona. Lo siento. Bueno, Mónica, ¿qué tal? Hola, Johanna, te doy trabajo. Hola. No. Trabajaste muchísimo. No, pero se trabaja siempre. Tuvimos otra sesión, tuvimos otra sesión antes, te la tuya. Ay, pobrecita, claro, te mató. Casi te veía sin fuerza, así que bueno, me parece que acá terminó todo. No, pero después uno se, como se dice, te cargas un poco. Bueno, pues luego te pasó la factura, ¿eh? De la luz. Sí, lo que sea, qué hacer. Asumo todo. Tengo que pagar la factura acá, lo que me recargo de energía. No, muchas gracias. Gracias por tu ayuda. La verdad que yo te veía en esa situación y digo, no sé si yo hubiese visto tanto o hubiese entrado tanto como entraste tú y haber sentido de esa manera todo, de haber sido fantástico, ¿no? Pero es muy bueno tu trabajo. Muy bueno. Bueno, ahora tienes que metabolizar eso, porque físicamente se metaboliza con el tiempo necesario, cada persona tiene sus tiempos y cada situación también requiere su tiempo. Lo importante es que en astral se han hecho las modificaciones que se necesitaban para no reproducir ciclos. Lo que había quedado de lo que habías de antes ha sido quitado. Ya está. Increíble. Bueno, increíble tu trabajo, Calogero. La verdad que la investigación que haces en cada hipnosis que se te presenta es impresionante, ¿no? Para dónde llevas la mente de todos es fantástico. Es fantástico el trabajo, realmente. Es muy bueno lo que hacen los dos, ¿no? Digamos que, bueno, hay que hacerlo con la, ¿cómo decir? Tienes que saber dónde ir. Por supuesto, claro, sí. Esto lo digo porque, no porque yo sepa dónde ir y soy el absoluto, no, no quiero decir esto, pero quiero decir que termino cada sesión de forma como se espera. Bueno, en el 99% de los casos. Algunas cosas se me quedan pendientes, ¿eh? Luego está la persona. Y de adelante o atrás, esto ya no depende de mí, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que la hipnosis es esto. O sea, la hipnosis no es, ah, mira, que sé cómo hacer una inducción, la gente entra en hipnosis, ya soy, hago hipnosis. No. Es, ¿qué haces cuando la gente está en hipnosis? ¿Cómo lo haces? ¿Lo entiendes lo que está pasando o no lo entiendes? Entonces, digo a todas las personas que quieren hacer esto, que me parece maravilloso, pero que antes de meter a una persona en hipnosis, que sepan lo que hacen. A dónde se meten, ¿no? A dónde se meten, claro. Exacto. Esto es una cosa que quiero decir. No que luego todos hacemos errores, yo hago los míos, los haré haciendo, es normal. Pero por eso digo que me parece muy bien que la gente quiera hacer esto, pero también veo mucha gente que lo hace con mucha superficialidad esto, ¿no? No, no, claro, no. No lo toma en serio o no lo, no sé, lo quiere, quiere experimentar o quiere sentirse quien sabe estar en dónde. Están impreparados, tienen miedo e inseguridad ellos mismos cuando están en sesión, entonces lo transmiten, o sea, esto lo hizo. Entonces, aprovecho de estas cosas que has dicho para decir que bien, que lo hagáis, pero que esto cuando se hace bien lo disfrutáis todos. Los que se hipnotizan, los que están hipnotizados, los intermitarios, todos. Pero para disfrutarlo, en todas las formas, pues hay que estar preparados. Sin duda. Y que cada hipnosis a ti te deja una experiencia diferente y te aporta, ¿no? A tu investigación y hablar, o sea, puede una estar enlazada con otra y así ahí vas creando tu investigación, ¿no? Al punto donde querés llevar o lo que querés investigar. Bueno, yo llevo mi propio método y cada sesión me aporta una información que voy mejorando sesión tras sesión mi método, ¿no? Claro. Y las sesiones que hago ahora no son las mismas que hacía hace dos o tres años. Realmente hay una evolución. Sin duda. Es normal, si no se queda parado. Perfecto. Así terminas como Mónica después. Acá. Estancada. Como que me hubiesen puesto una estaca ahí y no me dejan mover más o menos como lo detalló Joana. Eso te decía, si esto lo quieres, bien, porque por ejemplo eres una persona muy solitaria y estoy muy bien solo, ¿no? Yo llevo también días y días estando completamente solo y lo disfruto tantísimo. Sí, yo también. Yo puedo estar perfectamente días, solas y bueno. Pero es claro, si algo... Yo también. ¿Ah, tú también? Vamos a fundar el club de los solitarios. Ok, bueno, no me siento tan mal entonces. Sí, a veces te sentís como, como decimos nosotros, sapos de otro pozo. A veces te sentís como que ¡guau! Digo, te sentís única y exclusiva en el universo, que no puede ser que tengas estos sentimientos, estas sensaciones tan feas. Digo, y vos ves gente caminando por ahí alrededor tuyo y capaz que está en la misma situación que uno y no sabe y no aparece. Porque tú me ves sociabilizando con otras personas o en una reunión y me ves totalmente normal, hablando normal y, ¿no? Pero ya estoy como deseando irme o estoy como que deseando que se vayan, ta, ya está. O sea, me quiero, quiero quedarme sola, ¿no? Es lo que más disfruto y está mal. Y perdona que te corte, que os corte. Es que estoy ya atrasado de 10 minutos y tengo una sesión que está la persona que me está... No, me imagino. Una pregunta antes de cerrar. Si quieres que se publique la sesión. Sí, por supuesto que sí, claro. Vale, entonces queda de un segundo en línea cuando cierre la grabación para las últimas cosas y ya hacemos todo. Bueno, hasta luego. Gracias, Joana. Bye, gracias a ustedes.